Asumo esta hechura de barro y estrellas, urdiendo una ecuación divina que razona y palpita poesía. Soy escasez y vastedad de pólenes maduros, en mi órbita de naufragios y derrotas, de galardones y laureles. Estoy en los saguanes del derrumbe, en la orilla crucial del desafío, donde me aguarda impaciente la brújula siniestra que marcará mi abismo o mi corona, mi agonía o mi victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!